Un grupo comando desató un tiroteo en dos bares y un hotel en la ciudad de Celaya, en el centro del país azteca, a última hora del lunes 23 de mayo, y mató al menos a 11 personas e hirió a otras aparentemente en un enfrentamiento entre bandas, informaron medios locales citados por la agencia de noticias Reuters. Unos 15 pistoleros participaron en el ataque en el estado de Guanajuato, asolado por las bandas, que también dejó al menos 5 personas heridas, según el periódico mexicano El Universal. Los atacantes también lanzaron cocteles Molotov, detalló el diario citado por Reuters. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha propuesto un paquete de alivio de 18.100 millones de dólares para combatir la inflación, que también incluiría pagos directos para ayudar a sus residentes a compensar el aumento en los precios de la gasolina en el estado. La mayor parte del dinero se destinaría a cheques de 400 dólares para propietarios de automóviles. Asimismo, aquellos residentes que posean más de un automóvil recibirán hasta 800 dólares, equivalentes al límite que es de dos vehículos. El plan del gobernador demócrata también incluye 750 millones de dólares asignados para proporcionar a los residentes tres meses de transporte público gratuito, dentro de la propuesta del gobernador Newsom, cuyos fondos saldrían del superávit presupuestario del estado dorado. Se incluye el aumento del salario mínimo y fondos de ayuda para la renta. Un pastor de Indiana en el medio del oeste de Estados Unidos confesó ante su congregación haber cometido adulterio, mientras que la presunta víctima, quien estaba presente en la iglesia, también reveló el abuso que sufrió cuando tenía 16 años. Fox reportó este martes 24 de mayo que John Lowy, un pastor del norte de Indiana, está acusado de mantener relaciones sexuales con una mujer durante años, abuso que empezó cuando ella era solo un adolescente. De hecho, el propio religioso fue quien admitió el domingo, ante su congregación en la iglesia New Life Christian Church, ubicada en Warsaw, que cometió el adulterio durante casi 20 años. Un destacado asesor de la Organización Mundial de Salud describió el brote sin precedentes de la inusual viraeracímica en países desarrollados como un suceso fortuito, que podía deberse a contactos sexuales de riesgo en dos recientes fiestas masivas en Europa. En una entrevista con The Associated Press, el doctor David Heyman, exdirector del Departamento de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la principal teoría para explicar la propagación de la enfermedad es la transmisión sexual entre hombres gays y bisexuales, en dos fiestas celebradas en España y Bélgica. La cantante mexicana Dana Paola fue hospitalizada de urgencia por estar contagiada de COVID. Se desconoce su estado de salud al momento, pero se sabe que se mantiene en vigilancia las 24 horas y con un tratamiento, pues al parecer tuvo problemas para respirar, de acuerdo con información publicada en la cuenta de Chisme No Like y a la agencia Reforma. Tras presentarse el antepasado fin de semana en el TKT Emblema, Dana Paola informó a través de las redes sociales que dio positivo a COVID-19. Levante la mano quien creyó que era inmune al COVID. Escribió para anunciar que estaría en reposo para salir de este contagio.